Buenos días, hoy estamos de nuevo acá en San Dicida en protesta por los presos políticos cubanos por la falta de derechos como Cuba. Ayer estuvimos frente a la Embajada Cubana, estuvimos ahí todo el día, pero hoy quisimos un poco cambiar la locación, venir a un lugar un poco más tranquilo, un poco más internacional, también porque queremos contar un mensaje al público que está viviendo acá y a la Administración Americana y al financiamiento de la Administración Americana, a distintas fuerzas del mundo, circunstancias internacionales, Unidas, ONG, autaristas internacionales, gobiernos democráticos, respecto a la solución de Cuba ahora mismo y a la política que queremos que Cuba está presentando promover en estos espacios para al final mantener y poder. Aquí no podemos perder de vista que el primer objetivo, obviamente el único que tiene el Estado cubano es mantenerse con el Estado. Están ahora mismo en una situación complicada, creo que en alguna medida los hemos llevado también la situación, es decir, no es solo una cuestión de mala gestión de años y de, bueno, todo el debacle que hay en Cuba. No creo que también la sociedad cubana ha sabido actuar de manera más compacta, aunque veamos mucha división todavía, pero creo que se ha hecho una fuerza, porque esa fuerza ha dado a los públicos y que tenemos que seguir de alguna manera en este camino. Por eso queremos explicar un poco algunas cosas de lo que ha sucedido a enero para acá, usando datos y relitos que esta misma sociedad civil organizada ha generado, que creo que es un trabajo muy valioso. Y un plan, ¿no? ¿De cuál es el punto ahora mismo? Porque aunque parezca que la situación de Cuba no ha cambiado en 60 años y creo que ha habido una movida interesante en los últimos 30 años acá, creo que después de la causa de Cuba es otro país, y no solo por las consecuencias torribles de la gente que está preso, de la gente que está chingada, sino también porque creo que hay posibilidades que han surgido después del 11 de junio y que ahora mismo tal vez ni nosotros mismos tenemos la visión entera de lo que significan estas posibilidades para el grupo de Cuba. Creo que el mundo todavía está tímido respecto a la gravedad de la situación que ocurre en Cuba. Es decir, el mundo no acaba de entender que ese Estado lo único que quiere es cargarse en el poder para mantener sus negocios corruptos, para mantener las alianzas, incluso las que vemos y las que no vemos, que vienen con una parte de la justicia del mundo también. Y sobre todo es un Estado que viola los derechos humanos y los derechos civiles y la participación política de sus pueblos. No es real que nos representan, para nada, es así. Y va a seguir siendo así, aunque la situación económica de Cuba mejore, aunque la gente tenga un poco más de comida, aunque la gente tenga un poco más de medicamentos. Es decir, ese Estado va a seguir irrespetando y violando y generando violencia a sus ciudadanos. Eso es lo que hay que decir una y otra vez, explicarle al fondo. Que las instituciones públicas de Cuba, los distintos sistemas públicos, los proyectos, las iniciativas, solo van a existir si son brazos del Estado, si son brazos del gobierno. Entonces reprimen por un lado, pero por otro también cuartan las libertades o las posibilidades reales que quisieran tener estas instituciones públicas. Todo lo que pase por este fin, que de alguna manera va a ser una herramienta para ellos mantenerse en el poder y va a ser también una herramienta de control o de intervención de esos proyectos que nazcan o de esas personas que traten de generar algo distinto a lo que su poder tiene como un Estado. Es una directa sobre todo para nombrar, para nombrar, para nombrar nombres y apellidos a las personas que hoy están siendo procesadas generalmente, que van a engrosar esa larga lista ya de derechos políticos, porque Cuba, de hecho, es una fábrica de derechos políticos, los necesita no solo para reprimir, no solo para ejemplarizar y para guardar las libertades de la gente, para meterle miedo a la gente, sino que los necesita incluso para conseguir otras frebendas que ahora mismo no tienen y que por algún lugar tiene que encontrarle por dónde sale el agua al coco, por dónde le entra para poder mantenerse en el poder. Creo que a estas personas hay que nombrarlas. No siempre podemos nombrar a todos los que están presos, pero sí podemos nombrar a los que de enero para acá van a encrocer ya esa larga lista de presos políticos. Entonces, primero los que están siendo enjuiciados por la manifestación de Caimanera son cinco personas. Se llaman Roddy Álvarez González, Yandy Belier Matos, Felipe Correa Martínez, Daniel Álvarez González y Luis Miguel Alarcón Martínez. Es muy macabro la narrativa que el Estado cubano utiliza para nombrar o para referirse a los manifestantes. Ahora mismo estas personas son borrachos, son personas marginales. No le interesa al Estado cubano si tiene que convertir al pueblo concreto en delincuente. Lo único que les interesa es mantener esa narrativa de exclusión política y de superioridad moral, que bueno, por supuesto, nadie les cree, que están bastante desacreditados, pero hay espacios todavía donde aunque sean simulados, les cree al Estado cubano y a esos espacios a los que tenemos que llegar. Tener una fecha, además, hay diez personas más que están siendo presentadas y puede referirme un poco en alguna medida a las razones para que vean cuáles sirven. No son solo personas, si no son solo personas de carne y hueso, vidas que están siendo truncadas, familias que están siendo destruidas, sino son los roles que estas personas ocupan dentro de la sociedad civil cubana y son esos roles los que están siendo amenazados. Roles que a veces tienen que ver simplemente con ayudar a la gente que está más necesitada, con llevar ayuda o apoyo de algún tipo, aunque sea simbólico o moral, a las personas que tienen familiares de casos políticos. Son roles que tratan de romper la segregación que en Cuba existe, que tiene sobre todo la primera segregación, no es la única, pero la primera y más importante es la segregación política y esos roles a veces tratan de romper esa segregación y eso es lo que ellos en primera instancia van a tratar de cortar para que no se generen nuevas alianzas y no se generen nuevas movilizaciones y nuevas formas de engranar el tejido social en Cuba. Entonces, voy a nombrar a las personas que ahora mismo están siendo procesadas. Daniel Moreno, de Santiago de Cuba, Silmira Martínez, que tiene 21 años simplemente y desde de enero está presa, estuvo mucho tiempo en Villamarista, ahora está ya en una prisión de mujeres, una persona que simplemente transmitía por redes sociales, es decir, por puesto el miedo a tomar las redes, a decir cosas por las redes, lo que significa que una persona por voltear determinadas cosas ya sea procesada penalmente, eso habla mucho de la falta total de libertad de expresión que hay en Cuba. En febrero, por ejemplo, también fueron detenidos Esquizander Beníter y Erichel Beníter, vinculados a Lumpapu, Erichel Beníter fue detenido por manifestarse por la prisión o por la detención de su hermano, es decir, la solidaridad también ha sido secuestrada por el Estado cubano. Y a eso quiero hacer un hincapié especial, porque a veces la solidaridad es usada también como herramienta del Estado para mantenerse en el poder, generan falsos proyectos de solidaridad, o incluso cuando pueda haber algún tipo de envío de lo que sea que se mande a Cuba, pero siempre bajo el tamiz, siempre usando, siempre con la condicionante de que al final no se cambie el estatus de Cuba general del Estado. Entonces, es muy macabro que unos sí puedan ser solidarios y otros no. Eso habla, sobre todo, de que a ellos no les interesa en sí la solidaridad, no les interesa en sí la ayuda a la gente. Lo que les interesa es generar falsos positivos. Si personas que, usando la cuestión humanitaria, al final tengan también una gente ideológica que los beneficie a ellos. Y en eso hay que ser medianamente inteligentes. Yo creo que la gente, toda la gente, la gente común de la calle, sabe cuándo la solidaridad está siendo instrumentalizada y no podemos ser ingenuos con este asunto. Tenemos simplemente que seguir insistiendo en que, si la cosa es la solidaridad, todos podemos ejercer la solidaridad. Y la solidaridad tiene que ser, sobre todo, en función de generar un estado de cosas que las personas puedan empoderarse por sí mismas. Porque aquí nadie tiene que ser asistido para siempre. Es decir, eso es una forma de control. La asistencia social puede convertirse en una forma de control. Y hay que asistir a la otra vez a las organizaciones internacionales que nosotros no podemos ser víctimas de tener. Que, de hecho, los que estamos luchando por una Cuba diferente, aunque sean reprimidos, no somos más víctimas que las personas que están siendo reprimidas igual en Cuba y que no tienen ninguna voz porque no la han querido usar, ¿no? Entonces, hay que tratar, por alguna manera, de romper ese ciclo bastante macabro y que mentalice la solidaridad. Además de esas dos personas, está Alejandro Barló preso desde Marcos, lo que decía ahorita. Una persona que simplemente ayuda a los dos. Entonces, no puedes ayudar. Si no estás con nosotros, tú no puedes ayudar. Aquí el que ayuda tiene que estar con nosotros hasta las últimas consecuencias. Luego, también, está presa Daniel González por usar la bandera cubana. ¿Sabes lo que tengo hoy va acá? Como me dijo, si, Luis Manuel Otero tiene una de las causas por lo que es condenado y por ultrar los tiempos de los patios. Es decir, no es solo la solidaridad y no son solo los actos concretos. Es todo lo que significa la nación. Los atributos de la nación también son instrumentalizados por ello. Ahora se habla mucho de polarización y que también la contraparte polariza o instrumentaliza los símbolos. Pero es que es una reacción a una instrumentalización que lleva 60 años. Y de alguna manera es obvio que tenemos también que apropiarnos de nuestra historia, darle nuevos contenidos a nuestra historia, generar nuevas dinámicas alrededor de la historia, los símbolos, los atributos. No podemos dejarlos usar, pero bueno, eso tiene consecuencias. Y hay que exponer también las consecuencias que significa usar de manera alternativa los símbolos que supuestamente deberían ser usados. Entonces, Daniel González presa desde Uruguay, en Manvista Gramontina. También está presa por solidarizarse con Leidiana, con Daniel, por solidarizarse con Aniel. También está presa desde Abril, por desacato, Lenely Delgado. Desde Abril también, Yasmán y González, un caso bastante cruel, porque Yasmán y González tienen en su cargo dos niños. Uno de ellos, por ejemplo, dentro del espectro autista. Sí, ahí se manifiestan, por supuesto, la crueldad. Lo que decía ahorita, ahí no les interesa el bienestar de ningún tipo de sector. Ni siquiera es usted vulnerable a un sector prioritario como pueden ser los niños, como pueden ser las personas con cierta, con cierta condición especial. De hecho, en las cárceles cubanas ahora mismo hay muchas personas con instituciones especiales, con problemas psiquiátricos, que no están siendo atendidos, que se les está negando a la asistencia médica, las personas que hayan tenido sus vidas, y esas personas siguen estando presas. Y no por eso han sido sacadas de la cárcel y han sido atendidas con sus presas. También está preso Mario Álvarez Hernández de Uruguay, vicepresidente del MOR. Se sabe que Rodríguez Silva salió a Lecidia hace un tiempo que era presidente del MOR, bueno, ahora está preso. Por eso es como un pinche de treleo. Se sacan a uno y después meten a otro, y al final el equilibrio nos saca un peso. También se han hecho, desde enero a la fecha, han empeorado mucho la justicia de las cristianas en Cuba, no solo por un preso político dentro de una prisión cubana, está doblemente en su proceso de vulnerabilidad. Están usando a los presos comunes para amenazar a los cubos políticos, para hacer pasar que es la propia gente la que arremete contra ellos, cuando sabemos que muchas veces todo esto es alquistado por la justicia del Estado. En marco, en Cuba, en la justicia del Estado hicieron un llamado, incluso un informe muy completo, de cómo se han empeorado las situaciones de las cárceles. Se habla de crisis, por supuesto, sanitaria y también alimentaria, de epidemias de tuberculosis, al menos en tres provincias, epidemias de chinche, de afecciones de la piel, de sarna, la mala alimentación, por supuesto, la falta de asistencia médica, incluso negar conscientemente la asistencia médica a pacientes psiquiátricos o a personas que tienen algún tipo de enfermedad crónica. En este caso, por ejemplo, está Lázaro Valles Roque, que se le ha negado la asistencia médica, Guarnier Luis Aguilar, Yasmán y López Padiernes, Loreto Hernández. Todas estas personas han pedido cambio de medida cautelar o flexibilización de determinado régimen en el que están para poder atender esas condiciones especiales que tienen y se les ha sido negado en estos últimos meses. También están dos casos muy graves de Abel Lázaro, Machado y Brenda Díaz, que igual tienen condiciones específicas de que Brenda Díaz no solo por ser frágil, sino por tener VIH. Y a ambos se les han abierto nuevos procesos dentro de la cárcel en estos últimos meses. Es decir, están siendo juzgados de nuevo para aumentarle la condena a esta persona. En caso de Brenda Díaz, que recién salieron las declaraciones de Mariela Castro, donde incluso dicen que la madre de Brenda Díaz está tan feliz de irse allí por lo bien cuidada que está. Por supuesto que la madre de Brenda Díaz ha dado declaraciones al respecto allí con todas sus letras que Mariela Castro Díaz, del Estado cubano, son unos mentirosos. Incluso sacó un audio recién de Brenda Díaz, donde habla desde la prisión y sabemos las empresarias que están teniendo los presos, que están dentro de las cartas y aún así están hablando, aún así están protestando, aún así les están diciendo a los que están fuera, no paren, no nos pongan a nosotros. Es decir, no nos utilicen, no nos instrumentalicen para que al final la voz sobre las denuncias y las violaciones que hay en Cuba se detenga. La certeza de la prisión de Quibicán en esta cuestión de tratamiento de silenciar a los presos, ahora mismo hay tres presos entre la prisión de Quibicán que la están pasando muy mal, Roberto Fonseca, Juan Enrique Pérez, Yuniesto y Luis, Martel Fuiper, Goya, y bueno, fuera de Quibicán, pero en Tamagüé, en este caso es un youtuberismarcano, que también ha sido acusado fuertemente por la autoridad de la prisión, a tener lo que quieren es silenciar a la gente, es decir, es la misma situación que yo denunciaba hace días respecto a Michael Castillo, es decir, los presos que están en las cartas y que aún así ellos consideran que son una amenaza, le ponen una cámara de civilidad, lo mandan a la cita de la CIR, como está en la CIR, lo instrumentalizan a otros para que los amenazen, también ha pasado con Luis Manuel Otero, y ha pasado con las presas políticas también, sí, recordemos la carta que mandaron las 15 presas políticas, que incluso las firmaron con su sangre, después de eso, Elisandra Góngora fue trasladada a la isla de la Juventud, lejos de sus hijos, todo lo que está sufriendo María Cristina, Angélica Garrido, Angélica Garrido está también en una situación bastante delicada de salud, entonces, las personas que están en un nivel de vulnerabilidad son siempre la última carta de la baraja dentro de la correlación de fuerzas que impugan sus familiares, también están viviendo todas estas presiones, y es muy triste lo que está sucediendo con la demagogia que hay acerca de la liberación de los derechos políticos, ahora mismo que va a borrar la Cuba, y que se especula que algo va a suceder, que Cuba va a tener gestos de buena voluntad y va a liberar, yo no sé qué es lo que va a suceder con esta cuestión, sé que está el acuerdo de diálogo, que tiene cláusulas específicas de derechos humanos que no se están cumpliendo, y mantener ese acuerdo de diálogo a lo lógico sería que se cumpla en toda su magnitud, pero la pregunta es, con el Estado actual y con el Estado humano al frente de ellos, con ellos como representantes de nosotros ante ese acuerdo de diálogo o ante cualquier tipo de negociación que existe en materia internacional, ¿son esas personas que van a poner en riesgo el poder que tienen para hacer valer determinar cláusulas de derechos humanos? ¿Esto es realmente posible? Esa es la pregunta aquí. Es decir, yo entiendo que la dictadura no se puede tumbar de un día para otro y que hay cosas, hay necesidades imperiosas de la gente que tienen que ser atendidas, porque no se nos pueden abrir todo el mundo en el proceso, y yo entiendo que la gente no puede seguir frente, pero también tenemos que entender la otra parte, y también tenemos que entender que es una irresponsabilidad mayúscula poner en manos de personas que han generado este Estado de Dios, la solución para este Estado de Dios. Es decir, eso en primer lugar es un absurdo, en primer lugar es que no van a ceder, ellos han dejado claro que no van a ceder, que si significa una amenaza mínima para su poder, no van a hacer ninguna reforma. Eso sí me parece una irresponsabilidad, y me parece incluso un poco percibir, hablar en esos términos cuando tú sabes que eso no va a ceder. Y bueno, a mí no me interesa si crees que yo no soy estratega, en esto no lo soy, yo soy una persona común cualquiera que ha tenido un trabajo y que ahora de repente también tiene un activismo y que no lo voy a dejar, no lo voy a dejar porque no me da la gana, hay gente que no necesita que lo haga, o sea, y por eso es que yo no soy muy estratega, pero lo que yo estoy diciendo tiene todo sentido, y todos sabemos eso. Entonces, como mismo dijimos cuando siguen a liberar a los menores de edad, cuando estábamos intentando, porque ser que era a los menores de edad, me me pareció justo el 11 de julio. Si no hay una fuerza de la sociedad civil cubana real que infanticen que esas liberaciones sean hechas de la manera correcta, completa, digamos, sin condicionamiento, esto va a ser un proceso de simple ablanquimiento al tema. Y así mismo sucedió, ¿qué hicieron? Le cambiaron las medidas cautelares a esos menores, ahora mismo la mayoría de esos menores están de nuevo en las cárceles y ni siquiera el mundo se ha enterado, porque hay que hacer un doble esfuerzo para poner un mismo tema en una mesa, en una mesa de debate, cuando ya supuestamente todo el mundo piensa que esas personas están libres. Y eso mismo puede ocurrir con los presos políticos actuales. O puede ocurrir que liberen a unos, a otros no, liberen a unos con determinados condicionantes y mañana tengamos el doble de presos políticos en Cuba, porque además la situación en Cuba no deja de empedurar. Y no se atreven ahora a encerrar los documentos todos y que, bueno, que se las arreglen como puede y que se mueran allá adentro, eso no es lo que yo estoy diciendo. Pero ahí tenemos mucho cuidado de seguir usando la cuestión del hambre y la necesidad que se está pasando en Cuba para justificar la segregación política nuevamente. Los que están en Cuba son los que no quieren que aquí la gente viva. Lo que está fuera lo único que quiere es que se acabe el sistema, aunque la gente que aquí adentro se muere. Realmente, si esto fuera así, la gente que está adentro no estuviera viva ahora mismo. Yo misma que estuve dentro de Cuba hace dos años, no viviera, posiblemente, digo que no tengo ni vida en Cuba, fuera de Cuba, no hubiera, estuviera viva si eso fuera así. El pueblo cubano ha demostrado ser el pueblo cáncer diario de la historia con su propia comunidad. Lo que pasa es que no podemos perpetuar el ciclo de chantaje. Y entonces es el círculo que ahora las ayudas humanitarias, se supone que las ayudas humanitarias son el centro de todo activismo. Yo estoy de acuerdo con eso. Los primeros objetivismos son muy diversos. Hay activismo para todo. Puede existir, porque a mí los activismos cumplían así por pequeños objetivos para alcanzarlos a un cierto plazo alguno, largo plazo otro, mediano plazo otro. Y todos pueden ser roles. Lo que sí no podemos perder de vista es cuál es la imagen grande y cuáles son las instrucciones del sistema que mantienen al sistema en el poder. Y ahí hay que tener en cuenta las fuerzas. Está dentro de Cuba, si tiene todas las redes, no tiene el apoyo que tiene Cuba. Y cómo es que Cuba ahora está bregando después de lo que pasó con San Isidro hace tres años para vivir lo que pasó antes, cuando los familiares y toda esa política que demostró ser fallida. ¿Está construyendo Cuba para poner de vitrina determinados proyectos, a lo que sea de emprendimiento y de reforma para poder capitalizar también el mundo que supuestamente apoya y que no está de acuerdo con los recursos? Ellos están capitalizando. Están consiguiendo capitalizar. Y eso es lo que nosotros no podemos permitir. Porque si nosotros seguimos permitiendo lo que está pasando con Omar ahí conmigo y con Omar ahí con Manuel y seguirá aumentando. Bueno, algunos vuelos, el vuelo sí, porque ayuda a la gente adentro, pero a condición de que haya algunos que no puedan entrar, eso también está validando que desde dentro de Cuba algunos puedan emprender mientras otros tengan que estar breto. Y entonces, ¿qué vamos a decir? El hecho de que hasta que no me toquen a mí, no me vuelven a manifestarse, es como también reproducir. Y eso es lo que nosotros no sabemos que luego eso ha sido la historia de la oposición en Cuba, el estigma contra los opositores. Y eso se logró romper. Nosotros no podemos volver a esos mismos estados de contra. Nosotros no podemos segregarnos nosotros mismos. Porque al final todos estamos del mismo bando y los que están de lado ahí son ellos. Entonces, vamos a intentar pensar en esto. Yo creo que todas las personas que tienen roles dentro del activismo tanto afuera como dentro de Cuba deben ponerse en función de mirar esta imagen general. y de tratar que lo que se va a conseguir no sea a largo plazo un impedimento o un obstáculo nuevo para que ellos, para que el Estado de Cuba no se logre cambiar su definición. Los penismos de España no pueden ser más que tienen para ellos que para nosotros. Porque si no, nunca vamos a terminar con esto. Y han sido generaciones enteras viviendo bajo un sistema de chantaje y permitiéndoles a ellos modificarse. Si la otra, las posibilidades de modificación que ellos tienen son pocas. Esto es el momento para encontrarles el sitio. Y no podemos seguir alargando hasta el infinito ni dejando solos a los que realmente entonces son segregados por abogar por los derechos de todos. A una persona que se le está violando un derecho interesa no se apriendo un derecho. Y yo no digo que en todos los países del mundo no se violen derechos. Obviamente se violan. Pero cuando hay un seguro expuesto para que ningún derecho sea para que ningún derecho sea conseguido en tanto esos derechos puedan afectar el poder general entonces ese sistema hay que cuidar. Ese sistema hay que cuidarnos porque todo lo que va a salir de ese sistema va a ir fundamentalmente perpetuado a ellos mismos. Y al final ellos lo que están cuidando ahora mismo es su propio poder porque toda otra cosa queda encima. Cuando yo todo, todo, todo el espectro está siendo afectado y yo creo que no hay una sola persona y los mismos que están al poder están siendo afectados por el descalabro que hay en ese poder. No, no puede haber operaciones de rescate. Tenemos que denunciar las operaciones de rescate que todo el tiempo ellos van a intentar profeciar usando el hambre de la propia gente usando el miedo de la propia gente usando la poca visión la visión corta como una herramienta también para ellos perpetuarse mal. Un ser es simplemente lo que quería decir pero ahora no seguiremos bien.